Entre el licor y el licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre el licor y el licor, pronuncié tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mil veces tu nombre, mi corazón se llama, que te pido y bruto, y te quiero disfrutar. Mil veces tu nombre, mi corazón se llama, que te pido y bruto, y te quiero disfrutar. Mil veces tu nombre, mi corazón se llama, que te pido y bruto, y te quiero disfrutar. Mil veces tu nombre, mi corazón se llama, que te pido y bruto, y te quiero disfrutar. Mil veces tu nombre, mi corazón se llama, que te pido y bruto, y te quiero disfrutar. ¡Eso! Con amor y cariño. Papo Guaribamba. Buenas vecinas lindas de Kiruay, para las familias. Con amor y cariño. Saludamos a todos los amigos, que están presentes hoy día, bailando y gozando con el impacto. Saludamos a todos los amigos, que están presentes hoy día, bailando y gozando con el impacto. Saludamos a todos los amigos, que están presentes hoy día, bailando y gozando con el impacto. Saludamos a todos los amigos, que están presentes hoy día, bailando y gozando con el impacto.